Y muy bien copita, te tengo en la mira, porque si crack, el día de hoy les tengo que enseñar uno de los mejores juegos del 2019, 2018, 2020, lo que tu quieras Ya que aquí está chicos, Sniper Strike, uno de los mejores juegos de francotiradores para móviles, aquí lo pueden ver es completamente genial Y lo puedes descargar aquí abajito, aquí en la descripción Sniper Strike es una experiencia de francotirador de alto nivel en la que liberarás batallas en 3 modos de juego y centenares de misiones Y con este trailer ya me dan ganas de jugar ahora mismo Tienes combates PvP en tiempo real, además de diferentes tipos de armas de francotiradores y todo lo que tu puedas imaginar Pues loco, déjenme respirar Y miren, me han dado una nueva arma, increíble, esta se ve super shida y recolina Y la misión que tenemos es matar a dos enemigos antes de que pidan los refuerzos Miren chicos, aquí lo tenemos, ahí hay, bueno este es el primero ¿no? pero no sé dónde está el otro Así que vamos a darle a este, en teoría vamos a dispararle Ahí está, tiro en la cabeza, super headshot Operador de radio terminado, ¿a dónde está el otro? ¿dónde está el otro men? Ah, ya lo veo, está por allá, está por allá amigos, hay que apuntarle, le damos Super headshot, ahí está, miren se puede ver en 3D todo Oh, pero que bueno gráficos y como se ve en cámara lenta amigos, la batalla final Misión superada, claro que sí, vamos superando, misión tras misión, ya lo saben Super, Slipper Strike, descárgalo aquí abajito Pero es que como soy yo, Dego Boom, les traigo otro sorteo Y para participar nada más tienes que descargar el juego con el link que está en la descripción Y jugar 7 días seguidos y te podrás ganar una Playstation 4 ahora ya Así que compas, ya lo saben, deja tu like, descarga el juego y ahora sí que sí, continuamos con el video Y muy bien chicos, sean super bienvenidos a una nueva video reacción Claro que sí, volvemos a las video reacciones de Granny, Hello Neighbor, Grandpa, Baldi, Slendrina La animación de la rosa de Slendrina, así se llama, así se va a llamar Bueno ya no sé, ustedes pónganme en los comentarios como se llama esta serie Porque todavía no tiene como un nombre Pero ya saben, en la cual aparecen todos esos personajes de los juegos Más populares que hemos jugado en mi canal Y ojalá aparezcan más juegos populares Así tengo más visitas Por favor YouTube, saca juegos más populares Vamos que Dego, Dego quiere ser millonario Bueno, ya van a poner al Dego en la animación Voy a hacer hasta mis propios peluches amigos De Dego Boom vs Granny Bueno ya ni sé qué estoy diciendo, deja tu like nada más, 15 mil likes Para que Dego tenga más visitas y su canal renazca Te estoy esperando amigo, ya lo sabes, deja el like con la nariz Así pim pam pim pam pim Y además suscríbete al canal de Dr.Hack O DHAnimatios que está aquí, el canal en la descripción amigos Sí, se llama DHAnimatios, 230 mil suscriptores Y vamos a darle a play amigos míos El capítulo en el cual quedamos Porque sí amigos míos, si no vieran el capítulo pasado Está aquí en una tarjetita chicos Y bueno, ahora sí continuamos Ahí está Granny con el... Dr.Hack Estoy perdiendo la conciencia Atrápame, yo me caigo Ah, ok El cara de caballo Oye ¿Qué te parece mi nuevo invento? Oh, lo atrapó al caballo del mal No puede ser, lo atrapó con su trampa de la puerta El hombre este es el malo El grandpa ¿Qué clase de criatura es esta? Este es Mr. Meats El primer experimento de Mr. Meats Él usó el caballo y otra persona Chicos, oh my gosh Esto es mejor que Avengers Quemar de loco O sea, el carnicero Mr. Meats En sus experimentos letales Ha tenido a un hombre Y a un caballo Y los mezcló Y por eso salió El hombre cabeza de caballo Ahí lo está explicando el grandpa El abuelo Después de su experimento Que le salió bien, ¿no? Mr. Meats Hizo a gente en... Los convertió en cerdos Dice, para hoy El caballo será comida Para la cena Ah, bueno ¿Se lo van a comer? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh my gosh Y lo van a aplastar ¿Por qué quieres cerrar esto? A ver, dice que... Bueno, no sé qué están hablando Le van a romper los huesos Y así va a salir la carne más rica, creo No sé, loco Creo que están hablando de eso Pero, qué sangriento que es eso ¡Oh, lo atraparon, hombre! Va a salir en pedacitos de carne Y se lo van a comer El hombre Mitad caballo Y bueno, Granny se desmayó Está esperando aquí No sé qué le sucedió Porque se habrá desmayado, amigos Oh no El cabeza de caballo Los va a matar a todos Pero ¿Por qué yo he sobrevivido? Pues porque ya lo atraparon Ya lo atraparon El abuelo lo atrapó ¡Ah! Uy, se cayó de nuevo la vieja Pero, ¿qué le está pasando? Y el abuelo está así Nada más, está todo tranquilo Todo bien en la vida Y la vieja ¿Qué le va a hacer? Se desesperó a la vieja Le va a dar un ataque al cocoro A ver, señora ¿Qué pasó, Granny? ¿Qué? ¿Por qué me asustas? Yo lo atrapé El cabeza de caballo Los matará a todos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todo está bien, Granny Lo atrapamos en mi nueva trampa Dice que va a estar bien Pero no es una cabeza de caballo Un donkey's head ¿Un donkey's head? No sé a qué se refiere, amigos míos ¿Qué pasó con su cuerpo? Si sus amigos descubren que nos matamos Nos quieren matar Él no va a vivir hoy ¿Qué fue ese sonido? Todo está bien Todo está bien Solo me caí de la cama Bueno ¿Qué hay para comer? Pues a comer la cabeza del caballo, ¿no? Uy, no ¿Qué pedo? ¿Qué es eso, compadres? ¿Ven eso? ¿Qué es eso? No lo veo, amigos ¿What? ¡Freddy Krueger, man! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Me lo dijo a la serie, cracks! Oh my gosh Un nuevo personaje se acerca a Krugger Analicémoslo Ahí está Entró Freddy Krueger ¡Freddy Krueger! Entonces Y bueno, no se lo comió el pulpo ¿Qué habrá pasado con el pulpo? Qué raro, ¿eh? Qué extraño Vamos a quitar la publicidad Para que no moleste, amigos míos Y vemos que entró a la casa nada más Así como así Y el caballo El hombre caballo está adentro A ver, a lo mejor iba a revisar Mira para todas partes Y aún está todo con su cabeza quemada ¿Qué es esto, men? ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¿What? ¿What? Es el otro carnicero El carnicero activo Se lo está comiendo Me lo puedo creer No, no vean esto, chicos No, no, no ¡Qué miedo, loco! ¿Qué ha pasado? ¿What the fuck, loco? Uy, ahí está Jason Pero en serio De repente estaba el tipo Ese carnicero, men Ese es otro carnicero O sea, eso no tiene nada que ver Atentos Se abre la puerta Ahí lo pilló Freddy Krueger Al Jason Se van a encontrar Los mejores amigos de la vida Los amigos Aquí está el... A ver Creo que lo insultó ¡Oh! Le partió el estómago Bueno, no sé de qué está hablando Pero se está vengando Creo ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué estás haciendo con mi hijo? Yo soy Freddy Krueger Y yo perdí mi gorra ¿Puedo? ¿Qué? ¿Qué? Le enteraron las manos en el ojo ¡Mato a Granny! Freddy Krueger Esta historia continuará ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, no Por favor ¡Ay, qué es esto! ¡Qué bien, locos! No me lo puedo creer Pero estos personajes Se volvieron desquiciados Atentos Y ahora apareció la madre O la abuela de Granny No sé si será la madre Abuela Hija ¿Quién sabe? No tienen ni idea, men Pero es otra anciana Es la otra He llegado Dice ¿Por qué nadie Me conoce? A ver No sé qué están siendo Una vieja Una vieja mujer Ni idea Pero llegó a la casa La otra anciana ¿Y por qué está así? Está como así Hay unos sonidos Muy familiares Creo que esto Lo había escuchado antes Los sonidos vienen Por acá Y va a revisar ¿Y Baldi? ¿Ese es Baldi? ¡Es un brazo de Baldi! Se están comiendo a Baldi ¡Se están comiendo a Baldi, loco! ¡Nooo! Mi Baldi ¿Qué le pasa? Esto se puso muy sádico, men ¡No! Hermoso Yo he llegado De... Bueno No sé qué están hablando ¡Muy bien! Suscríbanse al canal Yo te lo agradezco, abuela Yo no esperaba que tú veas esto Murió hace 100 años Murió hace 100 años Es la abuela de Freddy Krueger Ahora es la señora esa Le dije adiós a Granny Y la mató ¿Qué? Granny es inmortal Como yo No puede ser que vienes inmortal ¿Qué está pasando? Dice la abuela Mamá, tú llegaste Es la mamá del abuelo ¿Qué pasó en tu casa? ¿Tu casa? Que quería ver, hermano Se fue a caminar Y regresó ¿Qué? ¿Y este quién es? Dice la abuela ¿Y por qué me está asustando? Se supone que Están todos muertos aquí ¿Qué ha pasado? Se está comiendo ahora Freddy Krueger Es que en serio Esto no tiene sentido ¿Qué pido? Ok No tengo ni idea De lo que están diciendo Pero Esto se está volviendo loco No puede ser, men ¿Tú piensas que eso es tierno? Es un real psicópata Es como una mascota Del papá Del abuelo Padre Con lo que sea Si es una mascota De él Es su mascota Te necesitas Encontrar a Freddy ¿Esconder a Freddy? A Freddy Krueger Hay un lugar En mi casa Yo creo que no debía estar ahí Bueno, no sé De qué estaban hablando Pero es como la mascota El psicopat hunt Ah, bueno Ah, y lo van a atrapar ahí ¿Y dónde está El otro El novio De Zendrina El vampiro Ya no está ahí Si tú no tienes Una gran caja Claro, no le alcanzan Las piernas ahí Él no podría escapar ¿Qué pecs? Y lo amarraron ahí ¿Lo han guardado, lucos? Pero es que en serio Esto habrá pasado realmente En la casa de Granny O es una historia inventada, chicos Ya no lo sé Pero a lo mejor Es cierto Oh, my gosh Y ahí se quedó Y se transformó En un vampiro Y por eso después Bueno, no sé Realmente no lo sé Siguiente capítulo, Crux El, eh Bueno, esto ¿Dónde es? El parque de la muerte Han llegado al parque De la muerte La anciana Es Zendrina Y Granny Y va a esperar A ver Van a pasar un rato En el parque Y se van a divertir Diviertanse Y se lo votaron Oh, my gosh O sea, los trajo Trajo el abuelo Trajo a Granny Y a Zendrina Y todos Torno a Zendrina Torno a Zendrina Yo estoy listo Está lista Granny Ah, bueno En el barco de la muerte Bueno, este será otro juego El parque de la muerte Creo que así se llama No lo sé Pero habría que probarlo, amigos Esto está genial Así regresará Regresa a su Regresó a su niñez A su infancia Se está divirtiendo Tal como en su infancia Dice Granny Y se supone que ese barco Tiene que dar la vuelta completa ¿O qué? ¿Qué no da la vuelta entera? Interesante ¿Qué gran atracción? ¿En qué atracción está el abuelo? Ahí está el abuelo Ven, en el caballo ¿Pero qué es esto? ¿Qué onda, bro? Está en un... Necesita que como se estuviera En un real caballo Y se salió volando, bro Pobre grampa Pobre abuelo ¿Qué pasó ahora? Oh, my gosh ¿No aparecerá aquí Un monstruo nuevo? ¡Hey, abuela! Yo quiero subirme en este tren Estoy listo Ah, bueno Se subieron al tren A ver, atentos Va a ver a alguien El abuelo, seguro Va a ver a alguien ahí Ahí lo está viendo Estoy listo Nos vamos Ah, y se va en el tren Y ya estuvo, loco Pasando un tiempo divertido En el tren ¿Qué? Se salió de alguien No ¿Qué pasó? Le hice una trampa A la monja, loco Le dijo que se suba nada más Y se tiró ¿Por qué te ríes? ¿Dónde está el abuelo? Yo decidí tirarlo por el tren Yo no creo que vuelva pronto ¿Qué es eso que va atrás? ¿Lo vieron? ¿What? ¿Alguien nos sigue? ¡Iven se van a bailar! ¿Qué es eso? ¡Es un alien! No puede ser ¿Y cómo baila el alien? ¿Qué sucede? Oh, my gosh Espera ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos detuvimos? Mira Alguien está parado ahí Alguien está Si realmente hay alguien ahí ¿Y dónde está Slendrina? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Mató a Slendrina ese bicho? ¿Qué se hizo, loco? ¿Su nuevo personaje o qué? No puede ser, amigos míos ¡Ah! ¡Es un payaso letal! ¡Pero qué miedo, locos! Están muy buenos los episodios Dios, esta historia continuará Muy buenos los episodios, amigos Quiero que dejen muchos likes Porque de verdad Me están sorprendiendo Estos episodios Estos videos Y por supuesto Tú también tienes que apoyar Estos videos Y suscríbete al canal De DHAnimatios Que está en la descripción Están los videos también Obviamente tienen el canal ahí Y comenten ¿Qué les parece Este super episodio? Granny obviamente la mataron Pero después revivió Porque es inmortal Y por ahora sabemos Que Slendrina ¡Ha desaparecido! Pero bueno Espero que en el próximo video aparezca Y deja muchos likes Para seguir con reacciones Como estas, chicos Y nos vemos, amigos En un próximo video ¡Suscríbete! ¡Gracias!